Hola amigos, ¿qué tal estáis? Quiero enseñaros el semillero que hicimos de cebollas aquí en este recipiente, cuando hablamos de huertos urbanos cuando os dije que no hace falta tener mucho terreno se puede hacer en casa, se puede hacer en pequeños espacios se pueden hacer semilleros y plantaciones este es el que hemos hecho de cebolla, ya está maduro ya está totalmente listo para trasplantar y bueno, hoy lo estamos regando y estamos ya haciendo un primer trasplante vamos a sacarlas más maduras y vamos a pasarlas a un pequeño bancal vosotros podéis hacerlo también si tenéis macetas o en recipientes similares a este, que esto eran cajas de pescado recicladas les hemos hecho unos agujeros, os recuerdo unos agujeros, colocamos la tierra y podemos hacerla conviene que sea un poco más alta que esta para poder tener una base de tierra suficiente para cuando la cebolla vaya a crecer la cebolla no necesita demasiada tierra, necesita una tierra rica en compost pero no hace falta que profundice demasiado es una planta que va a crecer mejor en la superficie porque no la va a oprimir, la va a dejar expandirse va a hacer unas cebollas mucho más grandes y más ricas las ricas siempre las hagamos nosotros, siempre que las cultivamos nosotros bueno, como recuerdo esta semilla es una semilla que nosotros hemos cultivado nosotros generación tras generación, desde hace ya muchas generaciones vamos utilizándola y bueno, vosotros, lo que os digo siempre, podéis utilizar semillas compradas o podéis utilizar semillas hechas por vosotros para ello lo que tenéis que hacer es sembrar pues a principios de la primavera, a finales de invierno más bien tenéis que sembrar unas cebollas buenas que habéis elegido las que sean ricas, que tengan buen aspecto, las sembráis y como es bianual va a crecer y nos va a dar semilla allá por agosto, cuando está la luna menguente de agosto lo que tenéis es que recoger esas semillas que ya han madurado las dejáis secar y luego pues una vez que estén bien secas las guardamos en un lugar seco, en un lugar que no sea húmedo para que se nos mantengan bien y cuando llega ya pues entre noviembre, diciembre, depende un poco del lugar depende de vosotros, pues ya podemos hacer semillero y con eso conseguimos pues estas cebollas para plantar tan ricas bueno, no me enrollo más y lo que simplemente es que lo veáis que prácticamente no nos ha dado trabajo, casi no tienen hierbas que limpiar es simplemente regar, dejarlas crecer y luego trasplantarlas os recuerdo también que para trasplantarlas cuando hagáis el trasplante bueno, sacáis, es bueno que reguéis para que esté blando sacáis la planta y luego cuando lo trasplantáis simplemente dejáis el tallo principal, la hoja principal y quitáis las demás para que le cueste menos prender en la tierra y con esto ya tenemos pues cebollas simplemente dejáis uno y veréis como poco a poco van creciendo y bueno, limpiarlas, trabajar, pasarlo bien, disfrutar y lo que os digo siempre así que bueno, seguimos aquí, hasta la próxima ya Oo acáewada ya ya ab gustos ya 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 Gracias.